¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Esperamos que muy bien que se le estén pasando a lo mejor Y pues que como siempre Pues se estén rodando al máximo Como debe de ser, como debe y tiene que ser Amigos Oh my god, no hay una reunión Biker, bueno amigos nada más Este video va a ser rápido, sencillo Y yo creo que más rápido Porque tengo que guardar la cámara, no la traigo Con su carcasa y está Bueno de hecho hasta me agarró la lluvia Pero Les voy a platicar De que te sirven Para que te sirven los sliders O deslizadores Como eso es De tu moto En tiempos de lluvias Pues miren amigos, simple y sencillamente Te sirven Porque si no Van a decir algunos Fíjense Eso si Van a decir Ay Es que Si no te mojas No eres un biker No pero Hay cosas que Tengo que ir a otro mandado Y no puedo llegar con los zapatos Y no puedo llegar con los zapatos Llenos de agua Y los sliders Miren Para esto también sirven Obviamente voy cuidando Que no me vaya Salpicar algún carro No vaya a bañar Pero por ejemplo aquí Que nada más Con los charquitos de agua Aquí Con uno de esos tienes Para que los zapatos Se te llenen de agua Y para frenar amigos En tiempos de lluvia Siempre Siempre Utilicen El freno De motor Aquí son los dos Que yo voy utilizando Como no puedo pisar El freno y trasero Voy utilizando El de motor Y voy utilizando Un poquito El delantero Muy poco el delantero Ahora si que A pegas lo andas tentando Pero amigos Pues es una buena opción Es una muy buena opción Ponerle los sliders También para eso Y pues También en lluvia Si te resbalas O te caes O no se Como le quieran llamar Pues Te sirve Para que no se dañe Tu moto Así que Amigos Pues eso es nada más Lo que les quería comentar El día de hoy Y espero que se suscriban Al canal Estén pendientes De las nuevas cosas Que vamos a hacer En el canal Ya vamos a traer Unas cámaras nuevas Bueno Nuevas para mi No nuevas para Porque no son nuevas Son nuevas para mi nomás Y este Pues ya vamos a grabar Con mejor resolución Todo este show Así que amigos Por aquí estamos Y Su amigo Hazo Biker Aquí andamos Ánimo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!